Así es, y otra cosa que sucedió hace unos minutos fue que un conductor de COPSA fue rapiñado esta mañana y fue herido en un brazo en Salinas mientras estaba conduciendo. Desde la jefatura de Canelones informaron a BTV Noticias que el delincuente apuñaló en el brazo, como decía el trabajador, y huyó del lugar. El rapiñero ya fue identificado y la policía montó un operativo para dar con su paradero. Fuentes del sindicato de COPSA expresaron a BTV Noticias que están evaluando qué medida van a tomar y no descartan realizar un paro. Además, manifestaron que es el cuarto asalto en la zona sufrido por un conductor de esta cooperativa.